Y bueno chicos, aquí estamos Les voy a enseñar unos truquitos o unos consejos para desbloquear las armas más rápido Y los accesorios, como podrán ver, pues vamos a trabajar aquí con lo que es el petardo Como podrán ver, pues no tengo nada desbloqueado más que la segunda bocacha Y pues fue mediante este truco, no, realmente es efectivo Y es más rápido que jugar en multijugador, no chicos Vamos a ver los consejos y espero que realmente lo utilicen porque a mí me funcionó Sin más, vamos con el video Y bueno chicos, pues para esto nos tenemos que venir a campaña Yo sé, van a decir a campaña Pero básicamente aquí fue donde, no recargué muy rápido Donde yo subí, de hecho, de nivel 100 a nivel 120 chicos Como podrán ver aquí, pues sería terminar lo que es Les aconsejo el capítulo de la campaña El segundo capítulo, el primer Pues el primer capítulo, váyanos La pinche chingadera Vean nomás como se me lengo a la traba Bueno, sería el segundo capítulo Y primer desafío, ¿no? Que este el asalto se llama De este, ahorita vamos a ver De este, se me están dolando Por eso no puedo ir tan rápido No recargue Superman Pero aquí básicamente chicos Pues yo desbloqueé también Demasiadas armas y accesorios de las mismas De este, además pues como ya lo mencioné Te da lo que son puntos para subir de liga Los famosos XP Y chicos, este, espero que realmente lo utilicen Porque realmente sirve Me funcionó a mí Está comprobado Les recuerdo que yo subí De nivel 100 a 120 Solamente con la campaña ¿Por qué? Porque fue mucho más rápido Ahorita van a ver A pesar de que voy lento De este, pues podrán ver Que es mucho más rápido De hecho que hasta la VIP Y pues aparte De la parte de que te dan XP Te dan algunas otras cosas No, ahorita no me enfoque Pero pues con Con el Con el tiempo De estar un rato jugando De este Obtienes varias recompensas Aquí pueden ver Lo que son 4 créditos Vamos a ver 4 créditos Puntos para Reductor de llamas Que ya casi miren Y Muchas cosas más No, le vamos a A volver a reiniciar Yo de hecho jugaba Es uno de los que más jugaba Desde el asalto Miren objetivos Eliminan a los enemigos Consigue 3 bajas Disparos a la cabeza Y consigue una Va Una Baja múltiple ¿No? De este Les aconsejo que utilicen A cada rato Lo que es El El hermano este El amigo Ah, se me fue el nombre Bueno, este cabrón El cabrón detecta a todos De este No saben asucidar Y chicos Pues para desbloquear las armas Pues hay que estar recogiendo Las armas De estos chicos ¿No? Esto les sirve Aparte a los Principalmente a los jugadores Que son de nivel Más bajo Porque realmente Funciona Que utilicen Las armas Que aquí Están utilizando Los enemigos Al momento De que les patean El trasero Ustedes Pues recogen Sus armas Y Y me están Mandando más a De estos chicos Saludos A mis Cuad Nueva Alianza Aprovechando Este Realmente funciona Chicos Este Compartan con los chicos Bueno, más que lagazo Con los chicos nuevos Porque Realmente Es un Es un Pues un truco Muy efectivo Muy efectivo ¿No? Y pues más que truco Es una técnica Vaya No, no, no No hay trampa Aquí Allá conseguimos Lo que es una baja Múltiple Vamos a ver Si hacemos De una vez Algunos disparitos A la cabeza ¿Cuánto nos falta? Vamos a darle pausa Disparos a la cabeza Renudar Nos falta una Vamos a ver Si lo damos A uno De estos dos No, no, no ¿Qué onda ahí? Super Vamos a recargar Lo voy a hacer Para que vean Que Vamos para allá A ver A ver A su malapichi Ve nomás No le di Y se me olvidó Usar el hermanito Aquí Bueno Aquí vamos a hacer Lo que es la tercera Cabechupas Ahí está Miren Ya desbloqueé Lo que es el redactor De llamas Para que no vean Que Pues no lo estoy engañando Fíjense Realmente rápido ¿Cuántos juegos? ¿Cuántas ¿Cuántas veces He jugado aquí En la campaña ahorita? Pues dos veces Y así es chicos Miren Así de fácil De este No recogí armas No Pero realmente Recogiendo todas las armas Este Es más fácil Desbloquearlas Que les hagan los paquetes De armas Y miren aquí Pues como podrán ver Pues ya nos dieron Algunas otras cosas ¿No? Que bueno Pero por ejemplo Ahorita notaron Que me dieron créditos De este Aquí está Lo que son Pues los puntos Por las bajas El apoyo de drones Utilice tres nada más Porque pueden utilizar Utilizar los que ustedes Pues los que les permite El juego El tiempo que duren Los puntos de XP Por disparo A la cabeza Y pues Más XP No Pues el 8% Esto es dependiendo Del Del nivel Que sea su squad Me dieron lo que es Un kit de maestría El deductor de llamas Ya lo desbloqueamos Y pues La mía reflex De Modalidad alta Chicos Aquí están 135 puntos Con el petardo Y si nos aventamos Otra partida Pues lo desbloquearíamos Chicos Y pues así es Chicos De este Esta información Realmente le puede servir A todos Pero principalmente A los nuevos jugadores Que son de nivel bajo De hecho Nivel De 100 para abajo Sería más efectivo Porque pues yo conseguí Todas las cosas Mucho más rápido Porque jugaba Lo que es Todo Todo Lo que son Los capítulos De la campaña Y utilizando Esta técnica Que le estoy mencionando Chicos Así que Realmente funciona Espero que les guste Denle like Déjenme en la caja En los comentarios Si realmente les funcionó Comenten Para Mandarles saludos En el próximo video Y Nos vemos Hasta la próxima Bye bye